A malos pensamientos Bienvenidos, uruguayos A malos pensamientos No podrán ir al cielo las siguientes personas según la Biblia Atención, señoras y señores Por favor, suban el volumen Esto nunca antes se ha emitido en radio en un medio en todo el mundo Esto es primicia absoluta Es primicia de malos pensamientos Presten atención, señoras y señores Atención Esta es la lista completa Los que viven en unión libre Esta es la lista No podrán ir al cielo La lista completa de las personas que no podrán ir al cielo Las siguientes personas según la Biblia Bien, atención Atención Repetimos No podrán ir al cielo las siguientes personas según la Biblia Bien Atención Bueno, estas son las personas que no van a ir al cielo Anota Según la Biblia Uno Los borrachos Bueno Chao Chao Bueno Los borrachos Los borrachos Los borrachos Sí Bueno Dos Los casados civilmente Los casados civilmente y no por... 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 No En templo, religión Sí Bien Los casados civilmente Los divorciados que viven en unión libre Los divorciados que viven en unión libre No, yo no vivo en unión libre, yo Vivo conmigo Sol Con mi hija también, obvio Cuatro Los que se han acostado con la mujer de su prójimo Chao, un beso ¿A qué le llama mujer de su prójimo, señor? Dunga, dunga Especialidad Si, si, especifica, por favor Un amigo Un momento Los que se... Atención Pues yo estoy a anotar Acostaron mujer de su prójimo Los que se han acostado con la mujer de su prójimo Bien Y por casa, ¿cómo andamos? Es que no sé quién es el prójimo No vale mentir No sé Te impone usted ese... Igual no me acoté, no Jorge Díaz, ¿qué es el prójimo? Tampoco Pero... No No sé quiénes son los prójimos Los que no guardan un día para el señor Ah, estos tampoco van al cine Seamos foros de la cofa Los que no guardan ni un día para el señor ¡Ay, la pucha! Está bien, que hay que guardar Y por casa, ¿cómo andamos? Eh, hay que guardar el... Es de la colectividad El Shabbat, sí, sí Seis Los que visitan prostitutas Está, vamos a... ¡Se lleva a su computadora y me lo parió! Vamos a cortarla Si seguimos así Es para problemas, es para problemas Los rencorosos Pará, pará Los que visitan... Los que visitan prostitutas Prostitutas Bien Chao Se van varios Váyanse al infierno No apaguen la radio, che No, no, no miren para abajo Sí, siete Los que tienen sexo antes del matrimonio Pará, los rencorosos me dijo los rencor... Los rencorosos Los rencorosos Sí Está bien Sí Me interesa el punto ocho Como dijo, señor Los que tienen sexo antes del matrimonio Ceso Ceso antes del matrimonio Atención, sí Dunga, dunga Traca, traca Estamos todos en el horno acá, eh Bien Virgen Bueno, apareció una Nueve Los que tienen sexo por placer Y hay alguna otra manera más Alguien que me alcance el bisturí Perdón ¿Hay alguna otra manera de tener sexo? Sí Para concebir Los que tienen sexo por placer Sin fines reproductivos Ah ¿Qué? Sin fines ¡Hala pucha! Sin fines reproductivos Sí Está bien Sí Está bien Los que calumnian al prójimo Los que calumnian al prójimo ¡Hala pucha! Que es el mismo que nos acostamos con la mujer Sí Desde el ítem anterior Los que se han acostado con la mujer de su prójimo Ahí está Los que calumnian al prójimo Pobre prójimo, ¿no? O sea Lo hacemos cornudo y después lo calumniamos Irse a la playa a vacaciones en Semana Santa ¿Cómo? ¿Qué pasó? Irse a la playa a vacaciones en Semana Santa Irse a la playa de vacaciones en Semana Santa No, para, para Tomate la tal y es 10 Pero, para ¿No podrán ir al cielo? Sí Tomate la tal y es 10 ¿No podrán ir al cielo? No va al cielo, entonces Bueno ¡Hala pucha! ¡Hala pucha! En 11 tengo ¡Seamos fuera de la copa! ¿Hay más? No No Bien Tengo 11 Eh... ¿Terminaste, flaco? Déjame ver... Déjame ver cuántas de las 11 tengo ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11! ¡Estás todo tomado! ¡Bienvenidos, uruguayos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, lo de las prostitutas no van! ¡No, no, no! ¡No se muestra! ¡Amanos! ¡Pensamientos! mensaje de texto que ha caído al 101 9 no me parece que sea motivo de burla mirá que la biblia también es la palabra santa de los judíos ay dios mío nadie se burló a la mierda no para empezar la biblia es la palabra santa de los judíos después la tomó el cristianismo pero es de los judíos no es también de los judíos bueno bueno estamos en el horno igual estamos en el horno a ver lo que hicimos nosotros fue mostrarle a la gente para que evalúe si su vida lo que nosotros hicimos fue transmitirle a la gente todos los ítems para saber si realmente van a ir al cielo si no van al cielo por haber hecho estas cosas es momento hermano es momento hermano de reflexionar profundamente e interiormente porque si tu hermano visitas prostitutas o eres un borracho o estas divorciado en unión libre vas a ir al infierno y nosotros hermano hermano te estamos salvando en este momento no entrará en el cielo porque queremos que entres en el cielo pero que increíble y nosotros tenemos la llave de la puerta ché me sale demasiado bien como para desperdiciarlo sí no podemos parar magnolio sala acá el teatro no hay nadie ahora no hay nadie hoy de noche tampoco no podemos poner todos los días magnífica idea excelente idea el templo qué le podemos pedir a la gente un diezmo plata un ocho le ponemos un ocho sí 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 momento estamos escuchando a Aerosmith haciendo el opening elevator o sea haciendo el amor en un ascensor qué vamos a ir al infierno hay algunos grupos musicales que no deberíamos irradiar hay algunos grupos musicales y algunos cantantes que no deberíamos transmitir no hermanos el marrón nos entrega porque el marrón es el señor les pido por favor a todos que algunas canciones y algunos artistas no sean irradiados en este programa no quiero laburar no quiero laburar no me gusta el trabajo no quiero laburar no hermano no quiero laburar 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 el trabajo es el trabajo y uno tiene que honrar el trabajo es honrar al señor no no basta vamos a ir al infierno sí sí váyanse al infierno te fuiste al carajo hola a todos y bienvenidos a malos pensamientos volvió el reverendo como hace 35 años sí me encantaba me encantaba hacer el reverendo allá por los años 88 89 90 91 95 ha pasado mucho tiempo y el curro sigue siendo el mismo 24 minutos van de las 3 de la tarde que el dokter y companteria hay 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 no hay